El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millán, ha pedido al alcalde Luis Barcala a pronunciarse sobre el supuesto complot denunciado por el jefe de la policía local, José María Conesa. El grupo municipal cree que el primer edil debe abrir un expediente informativo para averiguar qué hay de realidad en esta denuncia. Entonces nosotros lo que queremos hacer es pedir una explicación pública del alcalde que abra un expediente informativo o como técnicamente se dice averiguación de hechos para ver qué hay de realidad en esta denuncia del comisario jefe. Nos preocupa muchísimo toda la visibilización pública que están produciendo las contradicciones internas en el ámbito de la policía local. Esto es un tema que debe ser aclarado por quién, sobre todo por el que es el jefe de la policía local, que es el señor Barcala. Por lo tanto, lo que le pedimos es explicaciones y acciones. Y las acciones las debe de emprender él en el ámbito interno de sus competencias como jefe de policía local pidiendo informes y teniendo reuniones con quien él considera oportuno para aclarar a la opinión pública qué es lo que está pasando en este ayuntamiento. Millán ha explicado que todo surgió a raíz de una denuncia sobre supuestas irregularidades en las oposiciones a policía local, que dio pie a una comisión de investigación en el ayuntamiento, formalizada, en la que el alcalde manifestó su voluntad de comparecer y dar explicaciones en un principio. Junto a Millán, la concejal socialista Llanos Cano también ha manifestado la misma petición al alcalde a pronunciarse sobre este asunto. Lo que es incomprensible es que el alcalde suscriba, repito, suscriba a una comisión de investigación hace ya las firmas del 29 de marzo del 2022 por un documento anónimo y se mantenga en un inmovilismo, en una inacción y en una, como si no fuese con él, ante una denuncia pública ni más ni menos que del jefe de la policía local de Alicante, siendo él la máxima autoridad y quien preside y representa a este ayuntamiento. El secretario general del Partido Socialista ha mostrado su preocupación por la imagen que se está proyectando de la policía local de Alicante. Tanto Millana como la concejala han solicitado la comparecencia del alcalde lo antes posible para aclarar este asunto. No podemos estar lanzando sospechas sobre nuestro propio alcalde porque la única que nos queda es que tiene algo que ocultar porque si no da la cara, no comparece, no da las explicaciones ni hace las averiguaciones oportunas, está ocultando algo o no está ocultando algo. Por el bien de la ciudadanía y del buen nombre de Alicante es urgente que comparezca y si puede ser en la comisión donde le estamos esperando y le estamos invitando y no busca subterfugios para no comparecer, pues mejor que mejor.